Bueno, acá el funcionamiento de la telelupa es bastante sencillo, ¿verdad? Acá cuando se enciende, aquí está la luz, ¿verdad? Nosotros acá tenemos la luz que es lo que ilumina la escritura, ¿verdad? Ustedes van a ver ahora, esperamos un segundo. Ahí está. Bueno, tenemos básicamente en este botón, ¿sí? Es porque de acuerdo al problema de visión que tenga la persona, ustedes van a ver que hay distintos contrastes, ¿verdad? A veces la luz, a algunas personas no es lo mismo podemos ver en este estado, por ejemplo. Ven, acá tienen otro, ¿sí? Acá se ilumina de otra manera, acá tiene otro contraste. Es decir, la persona con este botón acá puede ir iluminando de acuerdo al problema realmente que ellos tengan, como puedan ver. Después, el libro, bueno, está colocado acá, ustedes ven que tenemos un zoom, tiene un zoom, tiene un zoom, la telelupa, que va agrandando, va achicando la letra de acuerdo a la necesidad del lector, del usuario. Lo ven acá, es muy sencillo, ¿sí? Y a su vez, esta parte de abajo es movible, ¿eh? Para que ellos puedan ir recorriendo el libro, llevándolo, ¿ah? Para poder ir leyéndolo. Es básicamente esto. Cualquier, este, libro, ya te digo, el diario, lo que quieran, un material de estudio de ellos personal, lo pueden hacer, ¿sí? Y con estos botoncitos nada más, ellos calibran el tamaño de la letra, el contraste, como les decía, ¿sí? Y lo trasladan en la bandeja de abajo, incluso tiene una palanca acá también que le sirve para llevarlo, este, para ir, este, poder leer. Es muy sencillo, digamos, el uso que tiene, es una lupa que está, este, justamente, les permite a estas personas de baja visión poder agrandar mucho más la letra y leer con comodidad cualquier, este, cualquier libro o cualquier periódico que ellos traigan para acá. Así que la invitación está abierta. Simplemente para agregar, ¿cuánto hace que esto está funcionando en la biblioteca municipal? Esto lo trajeron, yo, hace poco que estoy en la biblioteca, pero si no, fue, el año pasado fue el otro, este, que lo trajeron justamente para la semana del libro, fue la, el aporte que hizo la asociación civil Bastón Blanco, este, que lo, lo incorporó, digamos, como ellos tampoco tienen un local, este, la asociación en este momento se está reuniendo en la, en San Vicente de Pol, que les ceden ahí el local para, para reuniones de, de la agrupación, de, de la asociación, y, y ellos entendieron que el lugar que justamente sería ideal para que estuviera este instrumento era acá la biblioteca, ¿verdad? Así que, eh, para nosotros, este, es muy bueno que ustedes hayan venido y que puedan difundir para todas estas personas que, que lo puedan necesitar, que hagan uso de, 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 de este instrumento que nos parece muy valioso. Gracias. No, a la sopa.